La mierda de Ricardo Monreal. No voy a traicionar lo que pienso. Yo digo que nos traicionó con tal de que el presidente le sonriera. Miente. Aquí sí hubo un acuerdo que se rompió. Ustedes tienen derecho a hacer lo que quieran. La mierda de Ricardo Monreal. Ya no le creemos nadie. Nos vio la cara de sus... Miente. Aquí sí hubo un acuerdo que se rompió. Aquí, Monreal, de una vez. Mi respeto y mi aprecio a Monreal. Que aprecia al Senado, que aprecia a sus compañeros, que aprecia al diálogo. Ricardo Monreal ha decidido estar del lado del observador y de la opacidad. Esa es la verdad. Y ella fue la que convocó. Yo soy de... En estricto sentido, pues el senador Monreal tiene toda la razón. No entiendo porque muestran unas actitudes que no comparto y que no me parecen propias de un país democrático ni de políticos de experiencia como puede ser el senador Monreal. Ricardo Monreal es un hombre que sí sabe cumplir su palabra. Monreal es un agente que tiene conocimiento amplio y una trayectoria de muchos años. Aquí estoy, defendiendo a Andrés Manuel López Obrador. Nunca voy a traicionar a la 4T. ¡Gracias!